hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consultó directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general del mismo y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 300 visualizaciones me ha generado mil 287 dólares esto se los comparto mis queridos amigos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente aquí en méxico el cpm es superior a los 8 dólares y esto se los comparto mis queridos amigos ya que en la mayoría de los cálculos le coloco un cpm promedio entre 4 y 5 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden apreciar curiosopedia al día de hoy tiene 179 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden apreciar me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra el canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene 20 horas que lo subieron y ya tiene más de 5000 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace un día con 769 el tercer vídeo más reciente hace dos días con 1675 visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 4000 visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo en 7 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que está subiendo un vídeo todos los días vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 10 meses que lo subieron y al día de hoy tiene 4.7 millones de visualizaciones el segundo vídeo más popular con 4.3 millones el tercero más popular con 3.3 millones y su cuarto vídeo más popular con 2.8 millones de visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden apreciar nos dice que al día de hoy tienen en total 287 vídeos disponibles 179 mil suscriptores más de 52.1 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en eeuu que es de tipo entretenimiento y que se creó el 14 de mayo del 2017 que se encuentra en el ranking 1840 en los eeuu y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 10% en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo se han suscripto a este canal 11.000 personas se han suscripto a este canal 11.000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 21.4 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 5.5 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 5.5 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que se tiene que dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm promedio de este canal ronde los tres dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por tres y nos da un total de 8 mil 308 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 5.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes si tuviera el cpm más bajo serían mil 400 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 22 mil 200 dólares si tuviera el cpm más alto y aquí con un cpm promedio de 3 dólares según mis cálculos podría estar generando 8 mil 308 dólares al mes lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podría estar generando 157 mil 21 pesos al mes y en euros podría estar generando 7 mil 758 euros al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos correspondientes por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno si no conocen este interesante canal los invito que vayan a conocerlo que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo